¿Qué es la autorregulación? A continuación quiero contarte de dos estrategias que te ayudarán a trabajar en esta habilidad Primero, reconocer las emociones y de dónde vienen Para esto te propongo estas actividades, aquí encontrarás más Y segundo, quiero contarte de una técnica que se basa en respirar Para ello vas a dibujar con tu dedo un rectángulo Y cada parte o cada lado del rectángulo es una fase de la respiración Inhalas, sostienes, exhalas, vuelves a sostener Esta técnica te ayudará para regular tus niveles de estrés y para volver a la calma Espero que con estas dos estrategias tus estudiantes puedan volver a la calma en el aula ¡Gracias!